Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, tranquilo, plata o plomo. En estos instantes les voy a exhibir el visitar ese país, además hoy un visitante ha sido. Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy personal, es algo muy íntimo. La espada que tú has venido a dar, tranquilo, plata o plomo. ¡Suscríbete al canal!